Hola que tal, mi nombre es César González En esta ocasión voy a Recomendar una película No se han escuchado hablar de la película Sector Nueva, Nueve, perdón Sector Nueve es una película En la que Bueno, hay de todo Amor, bueno Este, como en cada película Puede haber o existir algo de amor Y también puede Hacer algo Un estereotipo de los, del héroe Entonces Esta película habla de Algo de eso Otra cosa interesante es que busco Humanizar, me parece que es Un punto de los que trata de hacer Esta película, entonces La historia se desarrolla, no Quiero platicarla, quiero simplemente Introducir y comentar los puntos Que me parecen interesantes y por la cual Estoy compartiendo y Recomendando esta Película, entonces Sector Nueve Este, se basa En, en alienígenas O sea Estos alienígenas Llegan a la Tierra Este Duran veinte años En la Tierra Sin hacer nada O sea, duran Tres meses La nave En la Tierra Así nomás Tres meses flotando La nave en la Tierra Entonces Los, las personas Dijeron No, pues hay que ver Que onda, no Que es eso Entonces ya Fue En ese caso Fueron arriba Este Y, pues Se dieron cuenta Que adentro Había Pues extraterrestres Eran Alienígenas Y les llamaron Langostas Este caso Pues los salvaron Los ayudaron Les, los dieron Les dieron comida Etcétera Eh, posteriormente Se empezaron a A ser Rebeldes Ellos mismos Querían más Este Pues buscaban poder De hecho Querían más cosas Etcétera Entonces Pues bueno Ese es un punto ¿No? Eh, otra cosa Es que Bueno En este caso Decía que te busque Humanizar Porque En una En una parte Pues ya Ya se habían hartado De que los Alienígenas Alienígenas Perdón Este Pues estuvieran Enfadando Porque hasta ya Robaban Vendían Este Compraban zapatos Perdón Robaban zapatos Y los vendían Este Robaban televisiones Etcétera O sea Hacían muchas cosas Que tú dices No manches O sea Están comportándose Como los mismos Humanos Estaban de hecho Como que Civilizando O acostumbrando A la forma de vida De Pues De los humanos Y En esta parte Pues los tratan De sacar Ya O sea Decirles No Pues Váyanse a una isla Me parece que los querían Sacar a otra isla O a un lugar Aislado Este De ahí De donde estaban Y pues Empezaron a sacarlos Los llevaban Documentos Para que los firmaran Y los desalojaran Entonces Pues en este caso Ya Hasta que Hubo un punto En el que los Militares Que son los que querían Sacarlos Pues empezaron a comportar Muy Este Muy cachos Pues Porque Empezaban a matar A los Este A las langostas Que les decían Así de la nada Entonces Pues Pues empiezas A decir Tú Empiezas Puede ser que empiezas A empatizar Algo con ellos Y pues bueno El chiste Es de que Que eso te humaniza ¿No? La parte de No manches De ponerte De su lado Porque les están Haciendo daños Daño a ellos ¿No? Entonces También Tiene una fase Al principio De humor La verdad Yo me estaba Muriendo de risa Porque Pues Eso Eso mismo Te van explicando Te van diciendo Narrando Este Que Que los alienijas Empiezan a Este Los extraterrestres Empiezan a robar Que empiezan a A comer atún Este Que les gustaba La comida Para gato O sea El pescado Entonces Pues dices No manches Que onda con eso Y Las latas de atún Empezaron a traficar O sea Los humanos Empezaron a traficar Latas de atún O de Comida para gatos Y las vendían Muy caras Para los Langostas Entonces Bueno Eso Esa es una parte Y Pues hay un personaje Que al inicio Del desalojo Cuando ya Las iban a empezar A desalojar El Como era Parecía Tonto Lo pusieron Adelante Porque sabían Casi Estaban seguros De que lo iban A matar Y Bueno El chiste Es de que En una ocasión Llegó a una casa Se contagió De algo Le llenaron La cara De un líquido Eso hizo Que Que empezara A transformarse En uno De ellos Entonces Le empezó A salir Un brazo De De Langosta Y Está Algo gracioso A esa parte Porque Aparte Experimentan En el Los alienígenes Tenían Una Este Una Pues las armas Se activaban Simplemente Con su ADN Con el ADN De la Langosta En este Caso Pues la Langosta Osea La persona Esta Como ya Era parte Langosta De parte Humana Ya podía Usar Las armas Entonces Bueno El chiste Es de que Al final El Como ya Pudió usar Los trajes Porque había Un robot Este Que Que ellos Podían usar Entonces Se metió En el robot Y les ayudó A los alienígenas Porque Estaban Experimentando Con el Entonces El Pues no se dejó Quiso salvarse Y se puso Del lado De los alienígenas Entonces Bueno El chiste Es de que Eso pasó ¿Cuáles son las razones Por las que quiero Recomendarlo? Una Tiene humor Si te quieres reír Un rato Está buena Dos Este Como en Toda Película Tiene que Que ser Para algo ¿No? Por ejemplo Nosotros También Osea Somos Venimos Aquí Para un propósito Entonces Esta película Tiene un propósito Yo creo Que es la De humanizar A las personas Tres Otro punto Tres Es que Es ciencia ficción Entonces Si te gusta La ciencia ficción Te gustan Este Por ejemplo El universo Los otros mundos Los misterios De la vida Esta película También es para ti Porque Pues te muestra Que puede haber Algo más ¿No? Aparte de los humanos Te recuerda Eso Que Que nosotros Solamente Estamos En un En una Pequeñísima Parte Del universo Y Y pues Todo lo demás ¿Qué verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿No? No Hay veces Que nomás Nos cerramos A este mundo A este pequeño mundo Y Y pues No nos damos cuenta Que hay Una gran Bastedad De universo De espacio Alrededor De nosotros Este Entonces Pues Eso es lo que Te quería decir En este video Espero que te haya gustado Esta recomendación Checa esta película Está muy buena Y pues Espera El siguiente video Audio Hasta la próxima Suscríbete a este canal Si te gusto Dale like Hasta la próxima